El país se salvó por la estrategia con que enfrentó la pandemia. De ahí nació el concepto o la elaboración del concepto de resistencia creativa, que no es solo resistir y aguantar, sino que es resistir y con tu talento, con tu esfuerzo, con el del pueblo estoy hablando, superar situaciones, superar adversidades y avanzar también. Las vacunas es un avance. ¿Cuántos países del mundo pudieron desarrollar vacunas como las nuestras? ¿Cuántos países subdesarrollados pudieron realizar vacunas? ¿Cuántos pudieron controlar la enfermedad por sus propios protocolos y por sus propios medicamentos? Yo creo que en eso Cuba dio una enseñanza. Y además la dimos compartiendo eso con el mundo y expresando solidaridad con el mundo.